Bienvenidos una semana más a Canal TK. Ya hace dos años que en este canal publico vídeos sobre ODV 11 y de las funciones ocultas que podemos activar en los vehículos del grupo Volkswagen. Pero muchos de vosotros no seáis conscientes de todo lo que podemos hacer especialmente con la licencia Pro. Y una de ellas es el test de luces. Vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, primero todo comentaros que con la versión gratuita, es decir, a través de las aplicaciones, si vamos a la opción de taller, tenemos aquí tres pruebas que podemos hacer. Aquí, las luces intermitentes, las luces de freno y las luces de marcha atrás. Lógicamente, esto nos va a costar 10 créditos cada prueba. Si lo hacemos una vez, vale, pero si lo tenemos que repetir nos va a salir un poco caro. Por lo tanto, es mejor hacerlo con la versión Pro si es que la tenemos. Para eso tenemos que ir a las unidades de control. Vamos a la unidad 9, que es la de la centralita electrónica. Normalmente, cuando entramos aquí, siempre vamos a codificación larga o adaptación. En este caso, tenemos que ir aquí, donde pone prueba de salida. Y aquí tenemos una lista muy larga de pruebas que podemos hacer. Vamos a hacer las pruebas ahora mismo sobre la iluminación exterior. Bien, vamos a empezar con los intermitentes. Seleccionamos aquí y aquí tenemos una serie de opciones. El tiempo que tienen que estar encendidas y si queremos encender, por ejemplo, las de un lado. Por ejemplo, izquierda, derecha o todas. Vamos a hacerlo. Izquierda. Derecha. Y todas. Ahora hacemos las luces de cruce. Lo mismo, aquí nos deja seleccionar izquierda, derecha o todas. Izquierda. Bueno, en este caso, se han encendido todas. Derecha. Aquí funcionan todas. Esto es una cosa que no va muy bien. Y si seleccionamos todas, se encienden todas. Bueno, en este caso, solo funcionan todas a la vez. No funciona un lado u otro. Ahora vamos a probar las luces diurnas. Aquí no nos da la opción de izquierda a derecha. Encendemos. Y aquí está. Ahora vamos a las de antiniebla. Aquí nos deja izquierda, derecha y todas. Vamos a ver si funciona. Izquierda. Aquí sí que funciona. Izquierda. Derecha. O ambas. Y luego tenemos la luz de giro. Que es la misma que la antiniebla. La encendemos todas. A ver más rápido. Y aquí tenemos. Y luego esta de aquí, que es la luz de carretera. Es decir, las largas. Ponemos a ON. Y aquí las tenemos. Ahora vamos a hacerlo con las luces de atrás. Empezamos de nuevo con los intermitentes. El izquierdo. El derecho. O ambos. Luego tenemos las luces de posición. O diurnas también. Tendemos. Y aquí está. Ahora hacemos el antiniebla. El piloto antiniebla. Solo tenemos uno. Del lado izquierdo. La marcha atrás. Que en este caso tampoco funciona a izquierda y derecha. Solo funciona con todas. La luz de freno. Aquí no podemos seleccionar nada. Esto no. Aquí se encienden las dos. Y por último. Una luz que yo desconocía que teníamos. Que es la luz. ¿Dónde está? La luz de aparcamiento. Encendemos. Y veis. Se enciende solamente. La parte exterior de la luz. Y seguramente os preguntaréis. Vale Raúl. Pero esto ¿cómo se hace en el coche? Ahora lo veremos. La luz de aparcamiento. Es esta de aquí nada más. Que en algún caso. Pues igual puede ser interesante. Lo que nos hace es. Que cerremos el coche. Y que se queden esas luces encendidas. Para esto tenemos que. Poner la rueda. En posición. Quitar el contacto. No se queja. Pero cerramos. Espera que me he dejado. Se me ha quedado la llave aquí dentro. Cerramos. Y como podéis ver. Se enciende solamente. Este lado de aquí. De ambos lados. Y lógicamente. Las delanteras también. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis que haga alguna otra prueba. Me lo podéis decir en los comentarios. Nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.